Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando el destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, más de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente, vi a esa gente fingirse de chota, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo albero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y entre cobres me siento dichoso, si es amándolo y mi amor entero. Por los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero les digo, yo he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzaba un pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal, esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, yo he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló.